Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Acuña, rumbo a las eliminatorias de la UEFA Champions League. Bien chicos, el precio de este mismo Acuña está alrededor de una 110k, ya lo probé en más de 6 partidos en Division Rivals. 1.72 de altura, Warcreex perfectos para su posición de lateral izquierdo, de carrilero de verdad que va fenomenal chicos, elevado en la parte de ataque y también defensivamente. Cuentas con 4 estrellas de skills, 3 estrellas de pie débil, tipo de aceleración es controlada, posiciones alternativas bastante buenas, tienes lateral izquierdo, LI y MI. Playstyles como tal, top chicos, muchísimos tienes, 7, tiro potente, pase largo, anticipación, agresivo, elegante, tribela y implacable. Este de verdad lo ayuda demasiado porque te dura los 90 minutos del partido aún jugando como carrilero, ya que siempre estás subiendo y bajando constantemente. Regularmente es necesario ya cambiar a los laterales si tú juegas con formaciones donde estos mismos están subiendo demasiado y te lo digo por experiencia, pero que este mismo Acuña tenga ese mismo Playstyles se agradece y muchísimo. Pero bueno chicos, que pasen los clips y empecemos la review de Acuña. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que parece la misma carta de Acuña. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser Sombra y este es un sí o sí chicos, para aumentarle lo que es el mismo apartado del ritmo sobre todo. Bien, a ver, Acuña, qué carta tan top chicos, qué carta tan completa. Es de ese tipo de laterales izquierdo chicos que suelen tener muchísimo peligro en cuanto a jugadas ofensivas. Es un jugador que te aporta demasiado. Por ejemplo, el mismo tema del pase, ya sea centro, ya sea pase de la muerte, es un espectáculo chicos. Estadística en el tema de centros y efectos están por encima de 90 chicos, de 90. Y sabes ahorita mismo que los centros están bastante chetados y cuando tú das un excelente pase con esta misma Acuña, peligro. Mitad del gol se va en la distribución de Acuña. Ahora bien, hay puntos negativos de Acuñas que sí no terminan de convencerte. Ves las estadísticas a priori y el ritmo no termina de ser tanto para un lateral izquierdo. El tiro a lo mejor dices a 77, a lo mejor dentro del área no puede tener una gran definición. Chicos, pero ves las estadísticas dentro de la misma carta, impresionante. Por ejemplo, en el tema del tiro, 86 y 84 de tiros largos y de potencia de tiro. Tienes una posición bastante aceptable para un lateral izquierdo que es de 83. Al punto que quiero llegar es de que es un jugador bastante completo. Es un jugador que tiene una gran influencia por su misma banda. Así que, ¿vamos a las cosas que me gustaron muchísimo de este mismo Acuña o no chicos? Vámonos primero a las cosas que no me gustaron de este mismo Acuña porque son minúsculas, pero quiero al menos comentarlas. Primero es el mismo tema del ritmo. ¿Se llega a sentir lento? Sí y no. En este nuevo gameplay, sabemos que jugadores que tienen un ritmo de 83, 86, por decir un ejemplo, sí se van muy bien por la banda. Sí llegan a esquivar a jugadores. Sí llegan a adentrársela al área en los cambios tan bruscos de dirección. Y este Acuña me dio ese feeling. Dentro del campo, obviamente con un estilo de química sombra, se puede sentir como un 85, un 86. Por obvias razones, contra extremos bastante explosivos, estamos hablando de un Diaby, sí puede ganarle la carrera larga. Incluso en el tema de zancadas a espacios cortos, sí se llega a quedar un poquito mal parado este mismo Acuña. Y olvídate, si lo sacas y no eres muy precavido al momento de estar manteniendo bien tu línea de 4, hace muchísimo daño por la banda de Acuña. Entonces, es algo que quiero comentarte chicos. Ahora, otra cosa que no me terminó de gustar fueron las 3 estrellas de Piedébil. Yo sé que con su pierna izquierda es una locura, porque así es chicos. Definiendo a potencia o tiro colocado con esa zurda es increíble. Tiene muchísimo gol para un lateral izquierdo, pero lamentablemente tienes que estar siempre definiendo con esa pierna chicos. Ya que con la pierna diestra, mejor para otro día, ¿sabes? Y si el jugador contrario se da cuenta de esto, pues lo normal es que nada más te cubra la pierna izquierda y vas a tener que hacer o una de dos, o un centro, o un pase de la muerte. Bien chicos, estas son las cosas que no me gustaron de Acuña. Simplemente fueron 2, 3 estrellas de Piedébil y el ritmo. Vamos a las cosas que me enamoraron de esta carta tan completa. Primero es el tema de la defensa. Es un jugador bastante sólido. Es un jugador muy bueno quitando el balón, interceptando las jugadas. Tiene buenas animaciones, tiene playstyle chicos, más de 7 y se nota muchísimo dentro del campo. Es una pena que no tenga un playstyle plus. La verdad es que sí, me hubiera gustado al menos que tuviera uno de pase, uno de defensa. Pero al tener tantos y que son base, mira, sensacional. Muy bueno si solamente le estás buscando un lateral izquierdo que se quede en la parte de atrás. Nada más para cubrir lo que es la línea defensiva y no dejar huecos. Físicamente increíble chicos. Yo sé que no mide mucho. Acuña es un jugador bastante bajito. Pero lo que es el body type, que es un estilo average. En el hombro contra hombro, vamos a ponerle en una mayoría de duelos en el mismo contacto físico. Se los termina ganando Acuña. No importa si son delanteros centros bastante fuertes. No importa si son extremos muy físicos chicos. Al tener este mismo Acuña una fuerza y una agresividad por encima de 85 es un jugador que si no se le quita por las animaciones, le quita por lo fuerte y por lo bien que encara este jugador. Así que impresionante defensivamente y físicamente. La distribución, lo dije en la intro de la review chicos, es una auténtica pasada. Pasar de tu balón al campo contrario y hacer paso filtrado, pase filtrado o bombeado. O incluso a la hora que estás atacando, dar los centros y dar los pases de la muerte son un deleite chicos. Es exquisito la cantidad de asistencias que te da este mismo Acuña. Que puedo destacar muchísimo en el apartado del pase. Efecto de 91, centros de 89 y un pase corto de 87. Así que sin duda alguna, Acuña al momento de pasar, top chicos. Muy 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 bueno. En el regate no es un jugador que se sienta lento, no es un jugador que se sienta gordo. Es bastante aceptable e incluso lo puedo meter en una categoría llamándolo ágil, con y sin el mismo balón. Haciendo movimientos de 180, cambios de una dirección a otra. Los hace muy ágil chicos, tampoco un estilo Mendy. Pero vamos a ponerle hablando en el perfil de laterales izquierdos como el mismo Teo Hernández. Yo creo que es una gran referencia para este mismo Acuña. El tiro chicos, si estás dentro del área y no ves un hueco. Y no ves ningún jugador desmarcado. Y tu última opción es definir con Acuña, hazlo. Pero por favor, que sea con la pierna izquierda. ¿Por qué? Potencia de tiro de 86. Tiros largos de 84. Tienes playstyle chicos. También en el mismo apartado del tiro. Que es powershot. Que hace que el jugador, al momento de hacer este tiro a potencia, lo tire de una manera más rápido. Y, por si fuera poco, compostura de 89 y reacciones de 87. Una compostura bastante alta chicos, para un mismo lateral izquierdo. Así que, lo completo que es este mismo Acuña, quitando nada más un poquito lo que es el ritmo. Pero muy bien compensado con un estilo de química sombra. Es una carta, es un lateral maravilloso. Que incluso, si lo quieres usar de box to box, adelante chicos. Workeris perfectos. Elevado en la parte de ataque y también defensivamente. Así que, la pregunta es. ¿Vale la pena fichar este mismo Acuña? ¿Vámonos a las conclusiones? En conclusión chicos. ¿Vale la pena fichar a Acuña? Para mí es que sí. Y más, si tú utilizas las bandas muchísimos. Y sobre todo, los laterales. En formaciones, por ejemplo, decir la 4-3-2-1. Donde los laterales tienen muchísima influencia en jugadas ofensivas. Ya sea para dar un pase final. Ya sea para dar un centro. Pero, o simplemente para finalizar la jugada. Ahí Acuña. A mí me enamoró muchísimo chicos. ¿Cuáles son las cosas negativas de este jugador? Las alternativas. Tres estrellas de pie débil. Y el club. ¿Por qué digo el club chicos? Porque lamentablemente. En el club de Sevilla. No hay jugadores. Meta para ponerlos en un noce titular. Lo que lo salva demasiado Acuña. Es de que es argentino. Y Rodrigo de Pol. Puede darle un link bastante interesante. Ahora bien. Si tu plantilla. Tienes jugadores. La mayoría de la liga. Y puedes darle. Por lo mínimo. Dos de química. Chicos. Ponlo. Muy, muy, muy sorprendido. ¿Por qué dije alternativas? Lamentablemente. En esa posición. Está muy, muy peleada. Tenemos a Davis. Tenemos a Teo Hernández. Tenemos a Mendy. Mendy es un rival directo chicos. Pero. Algo de diferencia de Mendy chicos. Es de que Acuña. Es más completo. Si. Mendy le gana. En lo que es en el tema del ritmo. Pero si tú estás dispuesto. A sacrificar. Lo que es el ritmo. Para una carta. Que tiene más influencia. En todo. Pase. Regate. Tiro. Defensa. Y físico. Yo. Yo me quedaría primero con Acuña. Pero bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te hayan gustado los clips. Mi manera de comentar. Y de ver al mismo jugador. Me ayudarías muchísimo. Dejando like. Un comentario. Y suscribiéndote en la parte de abajo. También te dejo mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter. Y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda. Y. Que te bendiga Dios hermano. Chao.